En ese ejercicio de Círculo y Trim, vamos a poner en práctica el manejo de los comandos. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio? Pónganme en cuidado pues. Voy a seleccionar primero que nada un color claro, y con un color claro y sin grosor de línea, voy a tratar de hacer el cuadro que rodea la figura. Entonces lo primero que voy a dar es línea, comando línea, voy a darle un punto, fíjense bien, voy a darle un punto en cualquier parte de la pantalla, digamos que aquí. ¿Listo? Y activo el modo ortogonal, apunto para un lado, por ejemplo para la derecha, y escribo 12, Enter. ¿Listo? Después de eso apunto para arriba y dígito 12, Enter. Para la izquierda, 12, Enter. Para abajo, 12, Enter. Y ya tengo mi cuadrado de 12 por 12. Voy a darle escape. Ahora voy a darle línea desde la esquina, la esquina superior izquierda. Desde aquí voy a darle línea. Voy a tratar de activar la ayuda de aquí a acá. Miren la ISA. Voy a quitarle el modo ortogonal para que pueda hacer la línea diagonal tranquilamente. De aquí a acá. Y luego hago una línea de esa esquina a esa esquina. Y luego voy a hacer una especie de rombo. El rombo va a salir de la mitad de esa línea a la mitad de esa línea, a la mitad de esa, a la mitad de esa, que es el triangulito, y a la mitad de esa. ¿Listo? Entonces ya tengo, de cierta manera, ya tengo el fondo donde voy a trabajar. Ahora vamos a cambiar de color. Voy a colocarle el rojo. Voy a colocarle algo de grosor. Y voy a empezar a trazar mis círculos. Son tres círculos los que hay que hacer. Uno, dos, tres, cada uno de radio uno superior al otro. Es decir, radio uno, el primero, vuelvo a círculo, me ubico aquí, radio dos, vuelvo a círculo, me ubico aquí, radio tres. Vamos a cortar esos círculos. Tienen que aprender a pensar rápido, ¿no? Entonces voy a darle trim, comando trim, es al que no piensa tan rápido, selecciona la línea, le da enter, y borra un círculo. ¿Listo? Vuelve a trim, selecciona la línea, le da enter, y borra otro círculo. ¿Listo? Vuelve a trim, selecciona la línea, le da enter, y borra otro círculo. Recuerden que él borra a partir de la línea que usted selecciona. ¿Listo? Pero hay personas que de pronto son más prácticas. Entonces, cuando están haciendo los círculos, un círculo de radio uno, un círculo de radio dos, y un círculo de radio tres, en vez de hacer ese proceso tan dispendioso, le dan trim, seleccionan la línea, le dan enter, y borran de una vez todos los círculos. Eso permite que la gente vaya ganando tiempo. Entonces, ahí está la diferencia entre los que terminan los ejercicios más rápidos y los que de pronto se demoran más. círculo de uno, círculo de dos, y círculo de tres. círculo de uno, círculo de dos, y círculo de radio tres. Luego le doy trim, selecciono de una vez las dos líneas, enter, y borro los círculos. ¿Listo? Tienen que buscar la forma de trabajar cada vez más rápido. Ahora, la línea. Voy a trazar una línea de aquí. Repito, de aquí a acá. Repito, de aquí a acá. ¿Listo? No tienen necesidad de ir hasta el comando línea siempre. Línea, clic, clic, escape, línea, clic, clic, escape, freno. Listo. Otra vez. Listo ya. Línea, clic, clic, escape. No hay necesidad de hacer el proceso. Simplemente denle línea. Quedan de aquí a aquí. Y mientras con la mano derecha señalan, la mano izquierda la ponen encima del botón enter. Un enter sirve de escape. Y dos enter vuelve a activar el mismo comando. Un enter de escape y otro enter activa el mismo comando. Y yo lo que hago es eso. Enter, enter. Enter, enter. Enter, enter. Y así va rindiendo mal. ¿Listo? Cuando ya tengan eso, entonces le damos trim. Seleccionamos estas dos líneas. Enter. Y borramos lo que hay en medio de ellos. Dos. De esa manera da la sensación de que está por encima. Repetimos el proceso con el otro lado. Seleccionamos estas dos líneas. Enter. Y borramos las líneas que hay en medio de ellas. Bueno, vámonos para el otro lado. Seleccionamos estas dos líneas. Y borramos lo que hay en medio. Y de nuevo, seleccionamos estas dos líneas. Y borramos lo que hay en medio. ¿Listo? Ahí ya tenemos la figura hecha. Lo único que nos falta es pintarlo. Para que nos quede muy parecido a esta. Cada quien puede pintarlo de los colores que quiera, ¿no? La idea es hacer la práctica. Y que sobre todo utilicen los comandos círculo y los comandos, el comando círculo y el comando trim. Bueno, no es más. Realmente se espera la línea. Bien.